Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy me encuentro en el corazón de Lima, ¿dónde es? Aquí en la Plaza de Armas. Bueno, cuando yo vine, hace ya en dos oportunidades, hace poco, no dejaban entrar por este sitio porque había huelgas y había algunos problemitas. Pero yo dije, voy a pasar un rato, como estoy paseando por varios sitios de Lima, entonces dije, bueno, voy a pasar, si está abierto, la Plaza de Armas. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, como les digo, este es el Palacio de Gobierno. Bueno, es muy antiguo, allá también tenemos la catedral, tenemos la municipalidad, y miren, se ve muy pintoresco. Todo completamente, como pueden observar, de color amarillo y también el color tradicional de aquí. Bueno, por aquí no pasan carros porque es un sitio turístico y está muy bonito. Bueno, también allá hay policías, por si acaso, protegiendo a todas las personas de por aquí. Es un lugar donde tú puedes pasear, puedes caminar y recorrer estos sitios bonitos. Yo sé que muchas personas que han venido aquí al Perú, lo primero que han querido conocer es el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, y pueden observar estos balcones antiquísimos. Miren esas puertas de la catedral, bueno, ahí están, creo que pintándolas, remodelando. Hay ahí muchos sitios muy, miren esos balcones, miren, está todo completamente rodeando la Plaza de Armas. Todos los balcones, todo de color amarillo. Bueno, esto tiene una tradición de hace muchísimos años. Y también quiero decirles de que Lima, que es la capital del Perú, tiene una belleza de sitios que estoy recorriendo para que mis amigos compatriotas peruanos, que se encuentran lejos del Perú, sienten una gran añoranza de poder ver estos sitios bonitos. Mira que hay un señor que también toma fotos a las personas que quieran, para que tengan un recuerdo, porque ahora está todo por internet y no tenemos una foto en físico, para que pueda quedar para el recuerdo. También el Perú se identifica por sus culturas, por Machu Picchu, muy conocido a nivel mundial, porque es lo más bello que tenemos y muchos, muchos lugares más bonitos. Y también por su gastronomía, que somos reconocidos a nivel mundial como una de las mejores comidas que tenemos. Cuando la gente viene, lo primerito que quieren comer es el ceviche. Y como les digo, Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo. Si tú no has conocido Machu Picchu, te invito a que conozcas porque te vas a quedar, tú vas a ver una cosa espectacular. Bueno, aquí tienen esta imagen de la tapada. Miren esas puertas, miren esas ventanas. Y bueno, qué bonito, qué bonito que uno se encuentre aquí. Y bueno, más que nada la gente está por la parte de afuera. Muy pocas personas por dentro. Miren aquí, estas mujeres haciendo, ellas mismas preparan sus flores. Y bueno, y las ofrecen. Y miren cómo tienen ellos detrás de su espalda, tienen a sus bebitos. Y los cargan así, aunque les digo que hace muchísimo calor. Bueno, he querido hacerles este video para que conozcan más de cerca todos estos sitios antiguos. Por aquí. Me dicen que salgo por aquí. Todavía parece que hay algunos problemitas. Pero bueno. Agua. Entonces no dejan pasar por aquí todavía. También nos destacamos por la artesanía peruana. Vamos a ver por aquí. Allá se llama, miren, la Casa de la Literatura Peruana. El Palacio de Gobierno es bastante grande. Nunca he tenido la oportunidad de entrar. Miren esos adornos incaicos. Esos colores hermosos, ¿no? Muy bonitos. ¿De Peruana? Sí. Producto peruano. Producto peruano. Miren esas muñecas. Hecho en Perú. Hermosísimo. La llamita. ¿Esto qué cosa? La llamita. La alpaca, ¿no? La alpaca. Y miren. Que hermoso su monedero. Sí. Qué bello. Cucheras también. Trabajado a mano. Todo con los colores preciosos, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias. Que venda mucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a recorrer un poquito por aquí. La gente muy atenta. Gracias, Pepito. Miren la artesanía peruana. La platería también. El poncho. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Bueno, para que veamos un poquito más de la artesanía peruana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.